Para FESPAD, el proyecto de ley de agentes extranjeros ha sido categorizada como un proyecto que busca imponer restricciones al derecho libre de la asociación. La iniciativa surgió después del anuncio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de retirar asistencia a cuatro instituciones del gobierno y reorientarlas a la sociedad civil. Debemos de registrarnos. Si no nos registramos, incurrimos o estamos sujetas a la cancelación de la personalidad jurídica de nuestra organización. No se pueden realizar actividades sin registro previo. No se pueden realizar actividades para fines políticos. El documento dice que la propuesta busca fiscalizar los ingresos de las organizaciones a fin de transparentar la influencia extranjera en el país. Especifica que los ingresos deben ser remitidos a la Fiscalía General de la República. De no hacerlo, aplicaría sanciones hasta de 10 mil dólares. Para Loida Robles de FESPAD, esta ley tiene otra intención. Deben remitir a la Fiscalía General de la República el reporte de operaciones sospechosas. Esta presupone que la labor, las actividades que realizamos las organizaciones de sociedad civil pueden implicar operaciones sospechosas. Otro de los puntos cuestionados ha sido la intención de establecer un impuesto del 40% a los agentes extranjeros que realicen una transferencia a una organización. Para FESPAD, esta decisión violenta el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde afirma que las fundaciones de utilidad pública están exentas de dicho pago. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.